¿Poder volver a encontrarse después de una bala disparada en mis ojos? ¿Quién la disparó? ¿Fue un presidente, unos minitos, coroneles, tenientes, capitanes? ¡Un Paco Culiao! El duelo la lleva el alma que está partida y quebrada. El sentido común no existe, nunca ha existido. Se esfumó el amor de los ojos de aquel asesino que apuntó. Se enajenó del dolor ajeno y las lágrimas caen por culpa de los mismos. El sistema no funciona y la justicia se tapa los oídos y cierra los ojos. A nosotros nos los quitaron. Justicia por los caídos y los mutilados. Justicia por los presos y violentados. Poder volver a encontrarse, poder volver a encontrarse. Poder volver a encontrarse, poder volver a encontrarse. PODER VOLVER A ENCONTRARSE DESPUÉS DE UNA BALA DISPARADA EN MIS OJOS PODER VOLVER A ENCONTRARSE DESPUÉS DE UNA BALA DISPARADA EN MIS OJOS PODER VOLVER A ENCONTRARSE DESPUÉS DE UNA BALA DISPARADA EN MIS OJOS QUIEN FUE? QUIEN FUE? PIÑERA CULIAO QUIEN FUE? QUIEN FUE? QUIEN FUE? LOS PACOS CULIAO QUIEN FUE? QUIEN FUE? QUIEN FUE? MI LINGO CULIAO RICOMB! SOMOS ES MÁS DE ACTO older ENCONTRARSE DESPUÉS, SÓ ENCONTRARSE DICIÓN en los ojos, y hoy en día estamos aquí haciendo música para mantener esto en la memoria para hacer nuestra protesta y también nos sirve mucho a nosotros para salir adelante y salir del tanto rollo de repente psicológico que nos afecta después del trauma ocular así que quería presentarle a mis compañeros quería partir por ahí, levanté la manito el Vicente un aplauso para él por favor muchas gracias por venir él es de Valparaíso nacido y crió así es, y aquí está el compañero Miles Brandon el compañero Miles que también es de aquí de la quinta región seguimos acá con Rodrigo Lagarini compañero de Concepción aquí está Álvaro Silva de Santiago aquí a mi lado está Gustavo Gatica de Santiago Colina por ahí adelantito está Camilo La Lágrima del Sol de Puente Alto Santiago y ahí está mi compa el Toto eso es y bueno, somos hacia la victoria y la siguiente canción faltáis tú hermano falta vos, falta vos faltáis tú es nuestro compañero Cacto Andino César Galloso de Conchalí Santiago también ese Pedro bueno, y este tema habla sobre hacia la victoria vamos vamos hacia la victoria muchos que daron paz siempre la historia ojalá encuentren paz y el camino para regresar hacia la victoria muchos que daron paz siempre la historia ojalá encuentren paz y el camino para regresar 18 de octubre se prendió la luz y el dormiquete se empieza a saltar y el escolar comenzó la revuelta no son 30 pesos fueron 30 años que luchamos contra leyes del tirano los pacos disparan a diestra y siniestra quemándolo todo borrando evidencia no le vamos a contar aunque mis ojos no vean más vamos a luchar hasta que todos los presos políticos tengan libertad hacia la victoria muchos que daron paz siempre la historia ojalá encuentren paz y el camino para regresar hacia la victoria muchos que daron paz siempre la historia ojalá encuentren paz y el camino para regresar dignidad libertad libertad vamos, one time salud, educación mejor el sueldo, jubilación no nos olvidemos de los presos ni de lo que este estado mató salud, educación mejor el sueldo, jubilación no nos olvidemos de los presos ni de los que este estado se robó todos los pacos son bastantes venga que aquí lo estamos esperando ya van a ver, ya van a ver todas las vanas se van a devolver así nomás Tres, dos, me hagan La, la, la Hacia la victoria Muchos quedaron paz en plena historia Ojalá encuentren paz Y el camino para regresar Hacia la victoria Mucho que damos pa' siempre la historia Ojalá encuentre paz Y el camino para regresar Dignidad Dignidad Libertad Eso La siguiente canción se llama Quieto Y es una canción Escrita y creada por mi compa Vicente Así que vamos con Quieto Milano Vámosle, muchas gracias por venir Muchas gracias a las gestiones Y eso, vamos a continuar Gracias a las gestiones Antes descubría Pero no sabía Que sentiría Tan gran cambio A lo largo de mi vida Iba saltando ingenuamente Y sin poder tener salida Ya caecía Y parecía que solo sería Alguien de mente Tan todo Ser recipiente Ser un vidente Poder cambiar ritmo de repente Adaptarse a la vida Sencilla Sin pisos Sin capital En la mente Es diferente Desde congresos Y sin pagarse Te sentiré No más mirar para el lado Pa' cuando tú para sientes Que se puede caer Si crees que la vida es injusta Y que no la mereces Que tú quieres eterno No importa ya cuánto te esfuerces A mí no parece Que tu asunto en el mundo Así se resuelve No dejes pendiente Ser poderte cambiar Te volverás fuerte Ya no toco Ya no toco R-M-S-O-N-A-Y Ya no toco R-M-S-O-N-A-Y ¡Ponete! ¡Ponete! Es lo que te toca, suerte de la olla, no se da mi loca Mi pecho está tan encerrado que nunca he logrado vivir Susistir, no morir, con la herida del pecho que me habla a diario Me enseñó su silabario, pero aprendí que estar quieto Cuesta caro, que estar quieto, cuesta caro Ya no toco, el rey me son hay que poner El corazón diría que yo te da miedo Ya no toco, el rey me son hay que poner El corazón diría que yo te da miedo Ya no toco, ya no toco, ya no toco Ya no toco, ya no toco Ya no toco, ya no toco Ya no toco, el rey me son hay que ponerle corazón y sigue quieto Y el rey me son hay que ponerle corazón y sigue quieto ¡Uu! 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 ¡Uuu! ¡Uu! Y el siguiente tema se llama Así fue y es por el toto, vamos Dedicado a todos los chilenos, así se puede decir Por donde despertamos aquel día y dejados la pura zorra quemando todo este puto Vamos, así fue, tal cual, atención a la nota Y así fue, el día que, en que quemamos las iglesias Los putitos de derecho, los mandados a nada Y así fue, así tal cual Ardieron los supermercados, a los vacos se enfrentamos Con camotes nos paramos, con la pera los dejamos Y así fue, así tal cual Y nos llovieron perdigones, a mis compas torturaron Somos los indios porque aún nos volvimos a parar Y otra vez, la, 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 pa, 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 pa No es el momento de llorar, no es el momento de pelear Por la justicia y dignidad, porque el gran día llegará y llegará La, 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 y reiré, celebraré Con mis colegas brindaré a la señora de la esquina Abrazaré y bailaré y cantaré La, 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 mi compañera de Sané El verbo más intenso y dulce A primera vez será el sabor de la victoria De mis poros a tu piel compartiré La, 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 y reiré Ja, 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 ja Gracias amigos Esta canción va a ser dedicada a nuestros compañeros pegados de Libertad y a sus familias Una terrible historia Vamos Libertad, Nico Piña Un, dos, tres Un, dos, tres Es una terrible historia Estoy triste de contar Cual cerveza amarga y tisca Solo puedo parar Mis amigos se han marchado Solo estoy en la cantina Solo estoy con mi tristeza De un paso a medio llenar La cortina está cerrando Y me tienen que sacar Yo le pido al cantinero Que me traiga otra más Porque tengo una pena Arraigada muy adentro Solo puedo llorar triste Si alguien me quiere escuchar Y... Hoy mi hijo ya se preso Y es casi menor de edad Supe que los dos duraban Y él no me quiere contar Por tomarse las calles Reclamando la justicia Le montaron unos cuentos Pa' poderlo encanar Él luchaba por los suyos Anhelada dignidad Él usaba solo piedras Ellos armas de verdad Armado con valentía Y un escudo de la dos Luchaba en primera línea Cuál David contra Goliath ¡Señor! ¡Señor! ¡Devuélvame a mi hijo! ¡Es usted el delincuente! ¡De corbata es libertad! Hoy sus manos tienen sangre De los ojos de su pueblo Usted tiene que estar preso Tiene fuerzas por pagar ¡Señor! ¡Devuélvame a mi hijo! Él es un buen muchacho Yo un buen cabro de dejas Yo aquí a tanto de manos Lloro a mar en la cantina Y mi hijo encerrado La impotencia fue de mar ¡Eso! Disilusión definitiva A los Pacos Bastardos Libertad a los presos ¡Eso! Libertad a los presos Y a las presas Las que estuvieron luchando Ahí con nosotros Y nosotras Hoy el siguiente tema Que viene ahora Se llama Jesús Y es un tema De mi compa La lágrima del sol ¡Vamos! Oigan disculpen por esto La memoria Muchos golpes en la cabeza Vamos Dale bicho No me doblegaron Aunque lo intentaron En plena calle Me torturaron El ojo me explotaron Soy uno de los que contra El gobierno lucharon Me discriminaron Sus pagos me marcaron Pero aún así Su miedo no inculcaron La calle no me achicaron Y malidad me buscaron No lo lograron Y se frustraron La verdad Ya la había visto Había visto Como al pueblo Masacraron Sus caras De favor De dolor De desesperación En mí no se olvidaron Es más Más puesta Me dieron pa' ser De los que siguieron Y combatieron No lo lograron Y se frustraron Pacos culiaos No lo lograron Y se frustraron Pacos culiaos En mi interior Miles de mechas Se encendieron Será el fuego Que estaré Pa' ir prendiendo Sus supermercados Pacos Iglesias Comisarías Que a la gente Empobrecieron Suprimir No lo consiguieron A la gente Mucho más Unieron La conciencia Cultiva No siguieron Aunque pensaban Diferente Entre pueblos Se encendieron El obsesor Es el enemigo Comprendieron Así vieron Que la pobreza Que vivieron Fue por los que Rigencia Obtuvieron A cambio De lo que Construyeron No lo lograron Y se frustraron Pacos culiaos No lo lograron Y se frustraron Pacos culiaos Eso fue Jesús Eso es agua normal Toto Ya compañeros y compañeras Bueno para finalizar La última canción Que vamos a compartir Con ustedes Se llama Litio Vamos 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 ¡Gracias! Las almas son inmunes a las balas, a las convicciones ideales y a misiones, no le llegan tus municiones, mi canción de cunas o las explosión de perdigón, no me bajes la guardia que estos payasos alucinan, patallones, solo somos pobladores, trabajadores, soñadores que solo quieren días mejor, con más color, pero tú solamente ves consumidores. Pobladores, trabajadores, soñadores que solo quieren días mejores, solo somos pobladores, trabajadores, solo quieren días mejores. ¡Gracias! Pobladores, trabajadores, soñadores que solo quieren días mejores, solo somos pobladores, trabajadores, soñadores que solo quieren días mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y a todas por estar aquí, por apañar! ¡Gracias! 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 Liberar a los presos por luchar, liberar, liberar a los presos por luchar, liberar. Faltan los presos, nos amamos todas, faltan las presas. ¡Gracias!